Ok, si pueden ver, esta es la transmisión A10R80 En el video anterior, empecé Les enseñé como quité la caja de válvulas, quité la bandeja, como quité la caja de válvulas Donde se le echa el aceite, como deben de chequear el aceite en ella, bueno de hecho no les enseñé Como lo deben de chequear, pero si donde es donde le deben de echar el aceite Nada más que me traen unas llamadas, y este va a ser el video número 2 de esta transmisión Así que mirenlo, ya le quitamos varias cosas, si quieren ver como empezamos, váyanse al video Número 1 de la 10R80, entonces este Vamos a seguir grabándolo, pongan atención Este, la GoPro, también aquí está, ahí está, ya aprendí Bueno entonces vamos a resumir las cosas Este es el video número 2 de como desarmar la 10R80 Eh, quieren ver como empecé, váyanse al video número 1 Esta es una Ford F-150 2018-2019 Vamos a ver a ver este Ya le quitamos el candado que lleva aquí arriba Y ya le quitamos también el Este Vamos a tener cuidado cuando se vaya a romper esta tapa Porque necesitamos quitar la cadena para poder sacar Para este Nada más como les había comentado esta transmisión, ya la había La habíamos hecho, ya tiene rato Nada más que el siguiente vino, él la quitó Él la traía de la mesa Trabajaron muy bien Él la quitó supuestamente A las cosas que él estaba platicando Esta Tienen que hacerlo con mucho cuidado Ay, no, no lo enseñé, perdón Tienen que hacerlo, se lo metí aquí Y le di un jaloncito Y ya la quité Pero primero quité el candado de aquí Estando el video número 1 Y el tornillo de aquí Te lo estaba comentando Que deben de tener mucho cuidado Porque Esa transmisión ya la habíamos arreglado El siguiente Ya había este Se la llevó para Fue Para llevar Él dijo que estaba trabajando muy bien Que no tenía ningún problema El problema era que Los cambios un poco Este Golpeados Entonces Nosotros Tenemos que chequear A ver qué es lo que tiene Para mí el problema no es en la transmisión Para mí el problema puede ser otra cosa Pero Pues ya la quitó No nos cuesta nada Con dar una chequeada Y va a haber que ponerla Y ya puesta Ya con eso Nos vamos a dar cuenta Si la trae Ya la diagnosticamos puesta Porque muchas veces El problema son otras cosas No es precisamente No es precisamente Este Estaba viendo que esta gente Tenga puesto bien la turbina Que no tuviera nada rayado Que todo estuviera bien O Muchas veces no es Problema de transmisión Muchas veces es problema Eléctrico Puede ser Algún sensor Puede ser también de gas Porque la computadora Trata de compensar Por eso a veces Hace los cambios Tarde Perdón Golpeados ¿Está la bomba? Si se mira Si se mira Si se mira Voy a cerrar un poquito mejor La puerta Porque Sale el aire Listo Ok Entonces les estaba diciendo Cómo se desconectan estos Para que pongan un poquito De atención Los voy a quitar Y se los voy a enseñar Cuando están sacando códigos Les salen códigos De input sensors Estos son los sensores De velocidad Eso debe estar trabajando Todo muy muy bien Sin ningún problema Entonces por favor Pongan atención A todo eso Y estos sensores En esta transmisión Si los pueden Este Si los pueden intercambiar Hay unas transmisiones Que no se los puede quitar Porque lo llevan En la caja de válvulas El sensor este Para quitarlo El pluggecito rojo Lo tienen que empujar Y luego ya de aquí Le hacen Y lo desconectan Está desconectado Mueven el pluggecito El clip Y luego lo empuchan Ya sale Acuérdense Como lo tienen que hacer Por si tienen dudas No vayan a tener Algún problema En el futuro No vayan a tener Que no hay que chiquear Que no haya nada Un alambre dañado Este Que no haya ningún Cable jalado Necesitamos Que todo esto esté Así en Si Si le meten el escáner En el escáner Les da código De neutro switch Ahí está Neutro switch Ya saben Todo lo que tienen Que hacer No quiero Pretextos Me están llamando Me están diciendo Oiga Usted cree que La chichita Se la bolsearon No puede haber Ningún pretexto No puede haber Ningún chuchita Tengo que cerrar Tengo que cerrarlos A ver si con esto Los alcanzo Cerrar Le damos Los clips Que tenemos aquí Ya lo sacamos Estos son los clips Que se abren Para cuando ustedes Lo conecten Esto no deje Que se meta para adentro Si tengan problemas Entonces les recomiendo Que muevan todo Porque la verdad Que están manipulando La transmisión La están Están trabajando En ella Pueden hacer que se dañe Se quiebre algo Entonces siempre es bueno Quitarle todo Que no haya problemas Que no haya Fallas Recuérdense Esta es la Ya se barrió El dado Esa es la 10R80 A ver con este A ver con este Dado Que tal Esto no es Abarrido Pero Antes de que se barra Ok Pongas de truchas Capiruchas Le salió Ok ¿Por qué les pegamos Para que salgan? Porque cuando Lo voy a explicar A ver si entienden Cuando el aluminio Ustedes se aprietan Los tornillos Cuando el aluminio Cuando se aprieta La rosca Se contrae Y jala el aluminio Para arriba Y por eso Que queda bien apretado Entonces Cuando ustedes Le pegan Lo que están haciendo Están regresando Las roscas A su lugar original Y por eso Es que ya pueden Sacar los Los tornillos ¿Vieron? ¿Vieron cómo salió? ¿Vieron? Vamos a sacar las tripas A ver cómo salen Estoy cambiando De pistola Vamos a sacar Otra cosa que les quería platicar Vamos a empezar a vender Partes Partes duras Si alguien Ocupa Lo único que si van a tener es un poquito de paciencia Pero si alguien ocupa alguna parte De alguna transmisión Mándenme un mensaje Yo les conté su precio Estoy hablando en partes duras En fierros Si tienen algún problema Mándenme mensajes Yo checo los fierros que tanto cuestan Y checo cuando cuesta el envío Y si no lo pueden conseguir ustedes Hago lo posible por mandárselos Entonces ya saben, conéctense, suscríbanse Si en algo les podemos ayudar con mucho gusto Ya platicé con uno de mis hijos Sobre eso también De mandarle las partes Y pues él me va a echar la mano Y si en dado caso Que les puedo ayudar con eso Pues ya saben Ojalá que sí Ok Ahora vamos a sacarla Con cuidado De que no Se nos vaya a golpear Absolutamente nada Con atención Quiero hacerlo Lo mejor que se pueda Para que ustedes vean Como la pueden sacar Sin ningún problema Si tú le metes martillo y cincel Vamos a meterle martillo y cincel Vamos a hacer la transmisión para acá Para poner las partes aquí Y les pueden apreciar Pues si hay alguien que tiene alguna duda Y quiere saber cómo Cómo es esa parte Cómo debe de ir Aquí lo pueden ver Luego la verdad se asoma Nada más que si ustedes me ven Que estoy trabajando con ella Un poquito más tranquilo Pero es porque No voy a mentir Estas transmisiones No las conozco todas De todo Porque no son muy comunes aún Pero Eso no quiere decir Que si me traen una de sus hermanos Las voy a armar Sí Pero si hago Lo que sea Vámonos Vamos a meter esta en la prensa Para poder sacar los floches Pero Ahorita les digo Cómo les armamos esta Vamos a sacarle todas las tripas Primero Ya saben Si les encuentro algo Créanme Que si les voy a decir Que le encontré Porque a veces Se trata mi canal Para que vean Y aprendan Un poquito sobre esto Hay Hay Gracias. Cuidado que no se vaya a golpear, todo esto es de aluminio, entonces cuídelo mucho. Y debajo de la mesa, estos cloches los estoy mirando un poquito tostaditos. Vamos a meter un trapo por acá, por acá. Tengo un concierto para ti, para nada. Gracias. 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 Gracias.